Es que me tapas. Nosotros, como ustedes saben, somos un municipio que anda monitoreando constantemente el comportamiento de la enfermedad, de la peste. Somos el municipio más vacunado, somos campeones y por ningún motivo queremos poner en peligro la vida de las personas. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a información estadística, en base a comportamientos. La enfermedad que está sufriendo el mundo y Bolivia es volátil, es cambiante, no es de un comportamiento uniforme. De repente estás bajo, de repente estás arriba, de repente se encienden alarmas verdes y puedes estar tranquilo y de repente las rojas. Y como buen médico, y eso nos toca hacer nosotros como gobierno municipal, con nuestros equipos científicos, es estar atentos. Habíamos previsto nuestro pico, es decir, nuestro máximo de casos, que llegáramos a 200, a 250. La anterior semana llegamos a 204 y nos alarmamos, pero luego dijimos como ya va a haber un descenso. Efectivamente hubo un descenso, pero de repente ayer tenemos un incremento a 271 casos. Es decir, muy por encima de lo que estaba previsto nuestro pico. Las razones cuáles son, varias. Esta enfermedad está generando una capacidad de contagio muy acelerado, pero también la interrelación que tenemos como país. En la última semana han llegado a la ciudad de La Paz cada día 7 mil personas, es decir, 42 mil personas que no necesariamente están vacunadas. Por eso nosotros habíamos pedido al gobierno nacional que se pida el carné de vacunación antes para las fiestas de fin de año y Navidad. Pero decidieron, o sea, sin hacerlo a comienzos del próximo año. 42 mil personas que, por supuesto, impactan en la salud de los paseos. Y eso estoy hablando de gente que viene solamente de viajes interdepartamentales, de interprovincias es mucho mayor. Lo que está ocurriendo a nivel nacional es preocupante. Cochabamba, Santa Cruz han llegado a niveles extremos, muy por encima de la tercera ola. En la actualidad, en las UTIs, estamos ocupados en un 80%, a diferencia de la anterior semana que estábamos en 50%, hemos subido a 80%. Y es importante que nosotros salvemos la vida. Para nosotros es primero la vida y después cualquier otra cosa. Sin vida no hay nada. Es por eso que anoche, en un diálogo con nuestro comité científico, en un diálogo con los bares, restaurantes, cantinas, lugares de fiestas, que también están considerando esta tarde ellos, nosotros tenemos que tomar las medidas que sean necesarias. El convite de Oruro se postergó faltando 24 horas, en una actitud, a mi juicio es de alta responsabilidad. Por eso también nosotros, en una actitud de alta responsabilidad, con la ciudadanía, con la vida, pedimos a la gente que se siga cuidando, que se siga protegiendo, porque al final de cuentas, ir a fiestear o no ir a fiestear es decisión de cada persona. Si yo veo una cantina abierta, de mí está entrar o no entrar. Si veo una licorería abierta, de mí está comprar o no comprar trago. En todo caso, nosotros tenemos que tomar ciertas medidas. Y por eso hemos decidido, primero es la vida, después las fiestas. Hemos decidido suspender los permisos de fiestas, debido a que los picos de 270 han sobrepasado nuestras expectativas y prevemos que quizás vamos a llegar a 500 casos por día. Y eso sería muy preocupante. Por eso también vamos a suspender los permisos de licencias de funcionamiento y de fiestas para este fin de semana, para este primer. Una vez más quiero la comprensión de los empresarios que han hecho inversiones. Nuestro secretario de Desarrollo Económico ha hablado con ellos, les ha explicado, y por supuesto ellos también entenderán que más vale seguir teniendo sus locales abiertos durante más tiempo a que entremos a situación de restricción. Santa Cruz, Cochabón, están pensando ya en medidas de aislamiento. Y nosotros no quisiéramos llegar a esa situación. Entonces los paseños tenemos que seguir manteniendo la defensa de la vida, defendiendo nuestra vacunación y cuidándonos. Eso quería anunciarles, secretaria de Salud. Muy buenos días. Queríamos informarles que hemos tenido una subida el día de ayer de 271 casos. Hace una semana exactamente hemos tenido 204. La tendencia está hacia el ascenso y es importante para proteger la vida y para tener las medidas adecuadas de contención en nuestros hospitales. Lo que ha determinado el señor alcalde y todo el equipo del gobierno municipal, el tema de la restricción en las fiestas de fin de año. Al mismo tiempo quiero solicitar que el Ministerio de Salud nos informe sobre las variantes que están presentes en nuestro país en relación al SARS-CoV-2. Son elementos que nos van a permitir mejorar nuestras estrategias de contención. Por eso reitero la solicitud al señor Ministro de Salud y a todo su equipo que se informe a todo el país qué variantes están circulando en nuestro país, si ya ha ingresado o no la variante Omicron y cómo va la situación respecto a las otras variantes. Eso es todo. Así es, nosotros hemos conversado con las instancias que organizan este tipo de eventos y valoramos la posición que están asumiendo. Primero la vida, sin vida no podemos hablar de reactivación económica, de una estabilización económica y es importante que estas fiestas de fin de año tengan esa responsabilidad, por eso están suspendidas, el horario también se ha suspendido y agradecemos más bien a los empresarios que prevalezca primero la vida antes de cualquier otra situación. Gracias, compañero. ¿A cambio de las sanciones? ¿Qué pasa si hay locales que cumplan? Vamos a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? Para información de la prensa se van a hacer los controles respectivos a todas las actividades económicas nocturnas para que cumplan estas disposiciones. El primero de enero vamos a ahondar esfuerzos y vamos a hacer los controles respectivos. Gracias. 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 Gracias.